Estaremos platicando de esta nueva modalidad, los creativos de los ladrones. ¿Cómo estás, Juan Manuel Jiménez? Buen viernes. Muy buen viernes, querida Baitear y Mateo. Sí, efectivamente, los ladrones ya encontraron una nueva forma de asaltar a la gente. Bueno, eso ocurrió, Baite, en el estado de Querétaro, pero ocurre en muchos otros puntos del país donde se han registrado atracos. Aprovechando, por supuesto, que ya están listos los aficionados de la Fórmula 1 para el Gran Premio de México. Hay buenas noticias. Este evento se queda en la Ciudad de México hasta el día de hoy. Súmese a la conversación con nosotros en Los Hechos Aquí Entre Nos. Estamos, por supuesto, disponibles en todas las plataformas Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Estaremos platicando, por supuesto, más adelante de esta situación. Morir o vivir, una banda cambió su música y tuvo que reinventarse. ¿Sabe de quién estamos hablando? Aquí estuvimos hablando por bastantes semanas, casi meses, de la problemática que sufría Nuevo León por la sequía. Bueno, pues por fin decidieron rellenarla con agua reciclada. Donde andarán sin agua unos días es en el Estado de México. Suspenderán el suministro en 11 municipios. En Movimiento Azteca logramos un gran objetivo de la mano de todos los mexicanos. Con esta ayuda, familiares de pacientes del IMSS tendrán un mejor descanso en los hospitales. ...que ya arrancó la edición número 27 de la Feria de Chocolata. Ahora, vean nada más lo que sucedió con estos pasajeros. De verdad vivieron momentos de... Qué miedo. El que no era cristiano se hizo cristiano. Aquel alcohólico reincidió. Sí, claro, le pones a rezar a todos los santos. Oye, te extraño, mi amor, no sé qué. Oigan, buenas noticias. Ayer en el Festival Cervantino, que cumple 50 años. El Festival Internacional Cervantino y, pues sí, hablando de Chile, él que estuvo en el rescate de los mineros. Y muchas coberturas más en 25 años. Bueno, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Vense mucho. Chao, chao.